Bueno, Ministro, un lindo reconocimiento a su gestión, por lo menos en esta zona, ¿no? Sí, la verdad, fue muy lindo, pero además es cierto que ha habido una mejora importante a partir de que los vecinos no solo se organizaron, sino que cuando donaron un patrullero también mejoraron la organización para que eso funcionara, y realmente ha funcionado. Nosotros nos habíamos comprometido a que cuando llegara el tiempo de la renovación de ese patrullero, la renovación la hacía el Ministerio, y bueno, así se hizo, y se trajo una camioneta rural para el Colorado, y además los vecinos, si hay que destacarlo, destacaban la actuación de un agente de segunda, Lima Arévalo, y de un cabo, mucho, que pedían si podían ser reconocidos, y los reconocemos ascendiendolos, a agente de primera y a sargento, coincidiendo nosotros con la opinión de los vecinos, así que eso también fue muy lindo. Bien, no es común que un Ministro del Interior, que sobre todo en época de elecciones, está en el ojo de la tormenta, tenga un reconocimiento por su labor, su gestión y su apoyo a la comunidad. Bueno, no se conoce, pero hay reconocimientos, nosotros no salimos a decirlo, pero hay en comunidades de estas características, pero esta fue muy linda. Se destacó por parte de Lucas allí el compromiso suyo y la palabra fundamentalmente, ¿verdad? Bueno, yo creo que dentro de cualquier crítica que se pueda hacer, lo que no se puede criticar es que no hayamos cumplido con lo que dijimos que íbamos a hacer. Eso lo hemos hecho, así que en este caso también. Muy bien, le cambio de tema, Ministro, ¿cómo está en este caso el Ministerio del Interior con vistas a las elecciones del próximo domingo? Y el Ministerio del Interior tiene una planificación realizada por el Estado Mayor Policial, va a haber unos 2.000 policías en Montevideo destacados a las elecciones, cada jefatura tiene su planificación. No necesariamente por disturbios, que también va a estar previsto, sino por la parte de protección a las urnas, traslado de las urnas, todo lo referente a esa situación. Pero la apuesta nuestra es a que el pueblo uruguayo, con una cultura cívica muy grande, ha encarado todos los procesos electorales con una tranquilidad que hay que destacar, muy superior a lo que ha pasado en otros países, por lo tanto, si bien hay que tomar precauciones, nosotros pensamos que la tranquilidad va a estar garantizada por el pueblo y por los distintos partidos políticos que van a encarar con responsabilidad el proceso. Volviendo al tema anterior, Ministro, ¿usted nota durante su gestión que cada vez hay más vecinos que se acercan, trabajan con la policía y se ven este tipo de acciones? Yo creo que sí. Nosotros hemos promovido las mesas locales de seguridad y convivencia y han crecido mucho. Hoy debe haber una 100 en todo el país y cada vez participa más gente en ellas. A veces se enfocan de forma distinta, en algunas mesas se transforman en un lugar donde se hacen reclamos, que está bien porque no llegan los reclamos, pero hay otras donde se trabaja, se trabaja para encarar la seguridad en la zona, zonas más efectivas. De distintas formas, hay mesas donde se han puesto de acuerdo para que en cada cuadra haya alguien con un siluato, que cuando ven un movimiento extraño empiezan a tocar silbato, tocan todos, está todo el mundo tocando silbato, y bueno, el ajeno ahí se va. Yo creo que son una forma muy importante, hay que tener conciencia que la seguridad también es responsabilidad de los ciudadanos. Hay un aspecto que es policial, la prevención, la disuasión y la represión es policial, pero hay una prevención social del delito donde tiene que haber participación y cada vez hay más participación, y se nota que donde eso sucede, sobre todo con trabajo, la cosa mejora. Muy gentil, ministro. No, por favor.